Música Estamos participando en el conjunto de las que invitamos a la ceremonia de los que es la fiesta de la Mapa Así es, la municipalidad que he escuchado ya lleva varias versiones de esta actividad que con muchas dedicaciones naturalmente se prepara para que vamos a poner en valor lo que es nuestra Papa Chilota La Papa Chilota, Chistó Hérculo, que tiene un reconocimiento nacional y por qué no decirlo también mundial Así que por lo tanto aquí se rescata, se valora a través de todo lo que significa la gastronomía Así que por lo tanto a esta hora estamos inaugurando esta actividad Podemos presenciar la participación del grupo de Mueda, Chau, que está mostrando sus cantos, sus danzas Y como parte de lo que va a ser esta fiesta durante dos días Y que naturalmente el predio ferial municipal nuevamente recibe a los visitantes, a los turistas, a los locatarios, a los campesinos Es una fiesta de la Papa que también ha logrado paulatinamente posesionarse en nuestra comuna Así que por lo tanto como municipio estamos inmensamente contentos de que nuevamente en esta temporada se desarrolle esta actividad Así que invitar a todos que vengan, participen y logremos entre todos naturalmente poner nuevamente como digo en valor lo que es la Papa Chilota ¡Gracias!